Soy yo, tu madre, tu esposa, tu hija, estoy acá pidiendo a gritos mudos, que me veas, que me ayudes, que me salves, porque ya no tengo fuerzas ni voluntad, están perdidas junto a mis mejores yo, en el pasado, en el olvido, qué tristeza siente el alma con el olvido, olvidamos formar parte, olvidamos sonreír, decir, olvidamos pensar en el mañana, nos quedamos sordos, enseguecidos y mudos. Mis días junto a él fueron solo noches, oscuras, dolorosas, llenas de una extrema soledad. Y aún estoy acá, cansada, abatida, ya sin fuerzas, porque soy tonta. Soy débil, soy desgraciadamente manipulada. Y cuánto sufro, cuánto dolor, dolor incesante, punzante. Fuiste vos, vos, acaso, vos, nos falta, nos paraliza, se queda ahí, te da muy en el fondo y te ahoga día a día. Mi vida se limita a abrir los ojos, recibir insultos, maltratos, golpes. Qué fuerte puede ser un golpe, llega hasta mi espíritu y lo deja gris, débil. ¿Y cómo hago para vivir sin él? No aprendí a vivir de otra manera. Él es bueno y prometió no hacerlo más. Dice que me ama, que soy la luz de sus ojos, que mataría por mí. Solo que no se puede controlar. Se dice débil. Débil. Toma a mi hija suavemente y la sienta en sus rodillas. Me agarra el cabello y detrás de ella me enseña un cuchillo. Con poder. Con tanto poder que me quita el aliento y me obliga a callar. Ayuda. Ayudame. Necesito tu mano. Me hundo. Ayudame. Me caigo. Hoy. Hoy. Comienzo a vivir. Hoy. Comienzo a vivir. Hoy. Hoy. Hey. Hoy. y 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Pergamino, Verdad, periodismo independiente edición número 6. Martín Piñeiro, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Carlos. Bien, muy bien. En esta oportunidad un tema también que preocupa a la ciudadanía que es el tema de violencia de género. En Pergamino en los últimos años hemos tenido un montón de casos de violencia y de femicidio también que ha preocupado a toda la ciudad. Un tema que se da en ámbitos muy íntimos, muy cerrados y es muy difícil de conocer, así como también muy difícil de solucionar. De eso vamos a estar ocupándonos. En este programa, este sexto programa, vamos a tener tres voces. La de la víctima, la del Estado y la de la gente en la calle. Estuvimos con Lorena Rodríguez, que nos va a dar su testimonio. La doctora Romina Yarchura, de la Dirección de la Mujer. Y Diego Gastón del Valle, nuestro movilero, tomándole el pulso a la calle, a la gente. A ver qué opinan ustedes sobre los temas que tratamos. De esta manera damos inicio a Pergamino, verdad, periodismo independiente. Vamos a charlar con Lorena, que nos va a contar un caso que todavía está padeciendo. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, contanos un poquito cómo es tu caso desde el principio. ¿Qué es lo que te está pasando? Bueno, yo tuve un problema con un vecino, a raíz de un inconveniente que tuvo el hijo de él con mi hija. Ahí arrancó todo. Pero en sí el problema después pasó a ser de él hacia mí. Fueron dos meses donde yo padecí un montón de cosas, perdí un trabajo, me cortaba la luz, me arrancaba los cables, me cortó el teléfono, me echaron la bandina en la ropa. Un montón de situaciones a la cual yo estaba viviendo, bueno, el papá del nene quería pedirme la custodia del nene porque era obvio que no podía estar viviendo esa situación. Y más allá de eso me generó también enfermedades. Sí, estamos hablando de un vecino que vive pegado a tu casa, ¿no? Pegado a mi casa, sí. Y él molesto por lo que había ocurrido con el tema de tu... No, eso fue un detonante, digamos. Yo creo que fue un detonante, un chivo expiatorio como uno a veces sabe decir. Y entonces, ¿esto ocurrió en el año 2014? 2014. Y hasta hoy sigue, ¿pero cómo es que sigue? ¿Que no hubo solución al tema? ¿Por qué? No, en realidad, después de esos dos meses, a él lo detienen y... ¿Vos hiciste una denuncia penal, digamos? Muchas denuncias hice. Era todos los días hacer denuncias, denuncia, denuncia. Me daban el papel donde decían que ellos tenían que tener una restricción de acercamiento hacia mí. Un día la rompen, adelante la policía, la policía decía que no podía hacer nada. Yo con el papelito así, mostrándoselo. Era todos los días denuncia, porque era todos los días un hecho diferente. O sea, él no podía acercarse a vos y sin embargo lo hacía. Lo hacía. Después tenía que pasar los móviles. Pasaban una vez cada mil años, decían que no había móvil. Tenía una orden de que tenía que tener un custodio permanente en la puerta de mi casa. Decían que no había... Además, él hacía alarde todo el tiempo, o hace alarde todo el tiempo a esta persona de que es impunidad. Que no le importa nada y que no le va a pasar nada. Él dijo que... Él siempre, cuando amenaza, dice... Hagan todas las denuncias que quieran. A mí nadie me va a hacer nada. Y de hecho es así. No sé si es así o no. Lo que sí sé es que cuando yo hago la denuncia, presento las pruebas que tengo que presentar, me demuestra que lo que él dice es verdad. Presenté muchísimas pruebas y no pasó nada. Al punto que mostré un mensaje en fiscalía que me estaba dando con los medios. Y no sé, como arte de magia o casualidad o no sé cómo lo quieran llamar. Al otro día a él lo detienen. A raíz de que a él lo detienen, porque yo muestro esos mensajes, ahí empieza todo para ir a juicio. Él estuvo un año y seis meses preso, supuestamente. Preso, sí. La tiene que cumplir. Primero le habían dado una pulsera, la pulsera la rompía constantemente. De hecho, con la pulsera pasaba por adelante de mi casa, me golpeaba el tapio a la cima y me miraba como diciendo, ve que yo hago lo que quiero. Volví a la casa. La pulsera la vivió rompiendo. Y después que cumplió el año y medio de prisión, digamos, domiciliaria, en este caso sería, ¿qué pasó? No, después tuvo un tiempo tranquilo. ¿Qué hechos de agresión tuvo hacia vos esta persona? Bueno, me ha pegado, me tiró con un repuesto de moto, que de hecho lo presenté, se lo dije a la policía, llévenselo para que lo quiera, porque quedó en mi casa. Dijeron que no. ¿Pero esto en el medio de una discusión o él directamente venía y te hacía eso? No, no, porque venía, empezaba los gritos. Como yo lo ignoraba, yo no me le prendía en el juego. Yo agarraba, lo ignoraba, me metía adentro. Él agarraba y se me venía encima. Entonces me tiró con un repuesto de moto. Si no me gritaba. Como yo ignoraba toda situación y él ya no sabía cómo reaccionaba. Por ejemplo, iba alguien a mi casa y le decía, si era mujer, había puesto un banquito cerca de, bien pegado a mi casa, que estaba en la casa de él, pero estaba pegado. Y capaz que le decía, vos venía a la casa de esta puta. Vos trabajás como ella, cosas así. Si iba algún varón, ¿cuánto te cobra? Cosas así. Obviamente dejó de ir gente a mi casa. Y después me decía a mí que era una puta. Es más, porque él me decía, ¿te acostás con medio pergamino? Entonces yo le decía, sí. Es más, me falta medio pergamino. Porque ya no sabía cómo. O sea, yo no quería reaccionar. Pero llegaba a un punto donde me saturaba la situación. ¿Él, por ejemplo, en la calle te agarró, te pegó, te empujó en algún momento? ¿Algo ha parecido? No, en la calle no. Él se acercaba a mi casa. Porque yo no estoy nunca en mi casa. O sea, no es que ando en la calle. No, no, no. Pero ahí cuando vos salías a trabajar. No, 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 no. No, porque él siempre estaba en su casa. ¿Está en su casa? Sí. A mi hija sí, también la ha amenazado. Es más verbal, digamos, todo, digamos, que físico lo que te ha agredido. Sí, a mi persona fue cuando me tiró el repuesto. Después me... El tema de la masa que le tiró a tu pareja también. No, se la puso en la cabeza. Se la puso directamente en la cabeza. ¿Cómo decir, bueno, te pego en cualquier momento? No, le dijo, le dijo, con esta masa te voy a reventar la cabeza. Vos vas a tener problema conmigo. Y directamente se lo dijo. Por eso el fiscal pidió la orden de allanamiento por la masa. Y no le... No le hicieron la orden de allanamiento. Ahora, ¿este tipo amenaza y queda ahí la amenaza o por ahí va a mayores? Vos decís, esto va creciendo. ¿Vos notás eso? Es el nivel de agresión, digamos. Sí, porque se pone terriblemente agresivo. Lo que pasa es que yo no le sigo la corriente. Quizás si yo agarrara y me pusiera en lugar de él y empezaría a discutir, sería peor. Sería una bomba. Sería una bomba. Como no sabe, empieza a buscar gente. Por ejemplo, yo estoy separada del papá del nene. Y cuando yo no le respondía a sus agresiones, llegó a agarrar y a decirle a él que tenga ojo, que yo hacía la vida adelante del nene. Que se lo llevara. Y el papá del nene dijo, mirá, loco. Dice, yo no quiero tener problema conmigo. Yo vine a buscar a mi hijo. Problema tenga con ella, solucionarlo con ella, le dijo. Entonces, como él también le respondió así, onda, no te doy bolilla. Empezó a decirle, porque vos, dice, te acostás con esta, dice, y está toda podrida, que esto, que lo otro. Entonces yo le agarré y le dije, sí. Pero el que se acuesta conmigo es él, de última. Como le dije, cuando fuimos a juicio yo. Como para seguirle la corriente y que no moleste más. Me acuesto yo con él. ¿Cuál es el problema? ¿Vos preocupaste? Eso se lo recalqué siempre. Pero vos preocupate que yo no me acueste ni con vos ni con tus hijos. Hace un tiempo empezó con que iba a matar a mis perros. Como que le molestaban los perros. Con esa excusa arrancó. Y yo le decía, a ver, si vos tenés problemas con los perros, la dueña de los perros y la dueña de la casa soy yo. Hablame a mí, decímelo a mí. A mí no me hablaba. Él lo que quería es que mi pareja reaccionara como él. Como no lo hizo, le puso la masa en la cabeza, yo todo esto, hago la denuncia. Hago la denuncia, después me voy a fiscalía y ahí arranca todo de nuevo. Él empieza a provocar, yo que no puedo sacar los animales afuera. Al nene le tengo que decir que no salga a jugar afuera. O sea, vos tenés que vivir presa dentro de tu casa por el vecino. Sí, de hecho, me descompensé a raíz del primer caso, yo me salta una fibromialgia fuerte. Que viene a raíz de un fuerte estrés o una angustia muy fuerte. Me salta eso a la cual tengo que estar medicada de por vida. Y con esto nuevo que empezó ahora, me descompenso. En fiscalía se presentaron las pruebas de que me descompensé, presenté denuncias. De hecho, un policía hizo un descargo de cuatro hojas con fotos, un montón de fotos a favor mío. Se presentó un audio, se presentaron un montón de pruebas. Creemos que se te ha complicado la vida. Yo cuando fuimos a juicio, yo presenté carpeta médica, presenté todos mis estudios. De hecho, la fibromialgia tiene muchísimos síntomas. A mí se me ha llegado hasta hinchar toda la cara, brotarme. Eso equivale a que no vaya a trabajar. Y de todo eso, tengo fotos en la carpeta médica. Porque yo cada vez que me salta un síntoma, yo se lo tengo que mostrar a través de fotos, se lo tengo que mostrar a la doctora. Me causa gracia. Porque las marchas tendrían que ser para que no haya jueces como este. Porque si no, no va a haber una menos, va a haber una más todos los días. De nada sirve que hagamos 20.000 marchas, que se junten todos los actores, que nos juntemos todos nosotros en una plaza. Si el juez en realidad es el que tiene la autoridad de decir... Sí o no. Sí o no. ¿De qué sirve que una persona haga la denuncia? Si la golpea, no está pasando alguna situación así, si el juez dice no, pero no. Si querés, vamos a dejarle un mensaje tuyo. Imaginate que el juez... Ah, me encantaría que estuviera delante mío. ¿Cómo vas a dar cuenta que está ahí en la cámara y que vos le tenés que decirlo? No, yo simplemente quisiera... Yo no sé si él tiene hijos o mujer, porque la verdad no lo conozco. Sí me gustaría poder tenerlo frente a frente y preguntarle si esta misma situación le estuviera pasando a su mujer o a sus hijos, si él cree que con todas las pruebas que yo presenté diría no hay pruebas suficientes y permitiría que sus hijos y su hija siguieran viviendo en la misma situación. Es simplemente eso. Preguntarle si él como juez con la mano en el corazón cree que son pruebas suficientes como para no detenerlo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estamos con la titular de la dirección de la mujer en Pergamino. ¿Qué tal? Romina Yalsura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema del que hoy nos estamos ocupando, que es violencia de género. Un tema que ha venido preocupando desde hace muchos años y que desde no hace tantos años se ha tomado como mucho más en serio, digamos. Como que se han tomado cartas en el asunto. De hecho, la dirección de la mujer ha sido creada a tal efecto por esto, ¿no? Sí, es cierto. La dirección que me toca en este momento estar a cargo tiene una existencia de cinco años en la ciudad. Estaba creada por ordenanza, un grupo de concejales que trabajaron en la confección de la ordenanza, pero efectivamente entró en vigencia en diciembre, justamente estamos cumpliendo cinco años, con una mirada transversal, con una mirada específica en las cuestiones vinculadas a la violencia contra las mujeres. Es cierto que la violencia de género, desde hace unos años atrás a esta altura, profundizándose principalmente desde el año pasado, con la gran convocatoria que fue Ni Una Menos, la problemática de la violencia contra las mujeres se encuentra en agenda política. Esto, bien como vos decís, hace unos años que empieza a tomar auge, pero ciertamente... No quiere decir que no haya existido antes, ¿no? No, siempre existió. Siempre existió, claro. Pero, bueno, creo que el Ni Una Menos es un fenómeno que implica una bisagra, un antes y un después en la sociedad, porque ha tomado una connotación importante que incluso se ha extendido fuera de las esferas de nuestro país. Claro, de la repercusión. Pergamino no ha quedado ajeno a esto, por el contrario, si vos recordás, el 3 de junio del año pasado, 5.000 personas, alrededor de 5.000 personas se juntaron en la Plaza Merced, cosa que no es poco para Pergamino, que no suele ser una sociedad por ahí que se manifiesta a través de marchas. Esto sí tiene que ver con lo que es el fenómeno, ¿no? La gravedad del fenómeno, las mujeres que aparecen muertas en estas condiciones por sus parejas, por sus exparejas. Si recordás, en el mes de octubre de este año, Pergamino en 17 días, en el país acaecieron en 17 días 19 femicidios. Sobre esto hay que poner los números para que se termine de comprender lo grande de la problemática, lo difícil del tema. Pergamino, por suerte, venimos haciendo un buen trabajo, de manera articulada, con otras instituciones, por supuesto, que la dirección de la mujer es un eslabón más en la cadena de los efectores, que trabajamos en la prevención de la violencia y en el abordaje de la violencia, pero estamos en consonancia y no hemos tenido que lamentar femicidios en este último tiempo. Aunque hemos tenido casos emblemáticos también. Hemos tenido casos emblemáticos, por supuesto, pero en comparación de la magnitud que ha tomado a nivel nacional o en otras provincias como Entre Ríos, como Córdoba, acá cerca como la ciudad de Rosario, que permanentemente aparecen mujeres muertas. ¿Y cuáles son las medidas específicas, digamos, para tratar de evitar esto? Porque en realidad no tendríamos que llegar al femicidio, ¿no? Sino mucho antes. Sí, en lo particular nosotros, yo tengo un equipo conformado por cinco profesionales, trabajamos mucho en prevención, hacemos hincapié en la importancia de conocer de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, trabajamos con las escuelas, con las docentes, con los directivos, de manera articulada, de manera mancomunada. El año pasado logramos capacitar en todo el año 2000 chicos, este año todavía no hemos cerrado los números, porque lo que pudimos empezar a trabajar es poner en números todo el trabajo, toda la realidad que tiene Pergamino, que antes no se hacía. Nosotros atendemos un promedio hoy de siete mujeres por día en asistencia directa a la oficina. Contamos también con un refugio para mujeres víctimas de violencia. Es la casa de la mujer, digamos, que está en una dirección que no se conoce. Es así. El domicilio se resguarda, pero es una cuestión del resguardo de la integridad de las víctimas. Sabemos que Pergamino es chico y tal vez en algún momento se pueda llegar a conocer en realidad los pocos efectores que toman conocimiento de la ubicación guardan el secreto del lugar por la intimidad de las mujeres, por el riesgo que pueden correr si los agresores toman conocimiento del lugar. Pero en este lugar que nosotros le llamamos SIM, Antonia Rivadeneira, que de hecho lleva el nombre de una mujer que fue víctima por femicidio en el año 2001 en nuestra ciudad, en honor a Antonia es que le pusimos SIM con su nombre, Centro Integral de Mujeres. Nosotros tenemos un promedio de 25 ingresos al año. 25 ingresos en situación de refugio implica 25 familias con 25 características particulares en riesgo de muerte. Es decir que las familias que ingresan al refugio ingresan con un riesgo tal que amerita una intervención específica en ese lugar. Perdóname, ¿siempre son las parejas las que cometen este delito o se da con alguna otra persona que no tenga relación directa? Cuando hablamos de femicidio lo común es hablar de una mujer muerta por un hecho cometido por un hombre y generalmente lo más común es que en relaciones de pareja, en relaciones de familia. ¿Y por qué te crees que se da en este ámbito en el que está tan cerrada la relación en el que por ahí incluso hasta demora en saber si cuando se sabe ya es tarde? ¿Qué le pasa a las mujeres? Vos tenés contacto permanente con ellas ¿Qué recibís de ellas? Por un lado el fenómeno de la violencia de género es un fenómeno muy complejo atravesado por un montón de elementos culturales económicos de educación sociales profesionales esto no quiere decir que pase en determinadas clases sociales es decir la violencia de género atraviesa las distintas clases sociales tanto en las clases altas en clases medias profesionales como en las clases más vulnerables puede suceder ¿Y qué le pasa a una mujer? Generalmente como vos me preguntabas generalmente es su compañero o de toda la vida o su novio porque en las relaciones incipientes también se dan situaciones de violencia donde hay un afecto donde hay un cariño donde hay un vínculo donde hay una relación un vínculo que está siendo violento y lo que sucede es que hay una naturalización de esta cuestión por ahí de repente vi que mis padres tenían este trato vi que mi hermana tiene este trato con su pareja vi que mi vecino también entonces es algo natural permito concedo hay concesiones mutuas en la pareja empieza a transcurrir el tiempo tienen hijos y hay otros factores que vuelven a envolver a la mujer en esta situación y bueno porque hay factores macro como tiene que ver esto de la sociedad la cuestión cultural y factores micro que tienen que ver con la particularidad de esa relación digo hijos amor relaciones vínculos factores económicos también factores económicos la dependencia económica es un elemento muy fuerte también que hace que las mujeres no puedan salir de ese círculo de la violencia toda mujer que ingresa al círculo de la violencia se vuelve a repetir si se puede salir si se puede salir y de hecho tenemos casos testigo porque eso es lo reconfortante de la actividad tan difícil que acompañamos todos los días los operadores que trabajamos con violencia con la desnaturalización hay alguna determinada práctica en un determinado momento donde la mujer pone un freno hace un clic toma conciencia digamos toma conciencia empieza a reconocer se anima a hacer la denuncia entonces de repente va a comisaría de la mujer o va a fiscalía y encuentra que hay un operador que la escucha que hay una denuncia que se mueve que hay un juzgado o una fiscalía temática depende como sea cuál sea el ingreso que tiene ese expediente que empieza a dar respuesta entonces ante la respuesta de las instituciones las mujeres también se empiezan a animar lo bueno que estamos trabajando de manera integral la situación de violencia porque no solo ofrecemos un espacio de asistencia a la mujer víctima de violencia sino que también hace más de un año y medio que estamos trabajando con espacios de hombres con conductas violentas esto también es nuevo hay pocas experiencias en el país tenemos que empujar también el compromiso de los funcionarios de los fiscales de los jueces para que también sus resoluciones tengan una perspectiva de género no es lo mismo que una mujer víctima de violencia que requiere otros tiempos bueno muchas gracias gracias a vos nuestro compañero Diego Gastón del Valle salió a dialogar con los vecinos para saber su opinión esto es lo que nos decían no sé pero se tendría que empezar desde desde muy pequeño hablar de el valor que tiene la mujer en el mundo y en la sociedad en la escuela primaria en la escuela primaria por supuesto yo de concurrir por ahí a las marchas siempre de adherirte de alguna manera siempre ahora a través de las redes sociales también siempre y cuando es una causa justa yo siempre sea el tema que sea pegarle a una mujer es como pegarle a un chiquito sos de ir a las marchas o de estar al tanto en las redes sociales no mi mujer ha ido a alguna marcha de eso en las redes sociales opino opino lo mismo que te dije a vos que es un horror pegarle a una mujer y pegarle a un bebé es lo mismo la primera marcha a la que asistí fue sobre violencia de género me pareció muy interesante porque nunca había visto tanta movilización hay dos cuestiones muy interesantes que me llamaron la atención al respecto una fue el tema de que sea la violencia la que nos motive a reflexionar un poco del rol de cada de cada género en la sociedad y un montón de cuestiones que también despertó todo este asunto de las movilizaciones y el otro el tema del género en sí mismo porque bueno también así como hay gente muy centrada y que hace planteos muy interesantes también hay gente que lo lleva para el otro extremo es como que extrapola bastante la situación y tampoco es sano no es sano el extremo machismo y tampoco es sano una cuestión de género que marque más la diferencia para el lado de las mujeres para mí el tema en sí está en el género mismo creo que lo fundamental es la concientización es un trabajo que hay que hacerlo permanentemente en los chicos creo que la gente está más acostumbrada a denunciar aprendido la mujer sobre todo ha aprendido a denunciar y tiene que haber más políticas desde la escuela en distintos ámbitos que haga que la gente se anime hoy hay más conciencia en la sociedad me parece que se tratan considero de que las marchas valen la pena si hay culpables si hay gente que es condenada me parece que sí que valen las penas sí creo en las marchas sí creo que ni una más me parece que estamos por un muy buen camino y creo que estamos también mucho más civilizados en el sentido que hemos crecido como sociedad que hoy se puede plasmar abiertamente y se puede hay hoy comisarías hay lugares de ayuda para cualquier tipo de persona de mujer así que me parece que estamos muy bien muy bien estamos llegando al final de una nueva edición de Pergamino Verdad un tema dado en ámbitos muy privados del ser humano sí un tema que en los últimos años ha tomado gran repercusión y como hablaron los especialistas ha habido muchísimos más casos que se han denunciado la gente se empieza a animar a denunciar a que esto llegue a la justicia y en algunos casos termina bien y en otros en los peores casos lamentablemente con noticias terribles volveremos volveremos a encontrarnos por supuesto el próximo viernes a las 9 de la noche y ya estamos arribando a los últimos programas de este ciclo Martín así es nos quedan dos dos el del próximo viernes y el otro así que nos despediremos de este 2016 con 8 programas en total y estamos pensando en una edición especial digamos para navidad donde vamos a tener algunas cositas divertidas también porque no para aflojar un poco este clima de tanto tema que preocupa estaremos en la calle Juan Carlos con las cámaras recorriendo los comercios obviamente hablando con los vecinos con un ambiente mucho más navideño más festivo y bueno entonces si ustedes quieren participar siempre comuníquense a través de las redes sociales a través de los distintos medios como ya lo estamos publicando y nos volveremos a encontrar entonces el viernes a las 9 el viernes a las 9 en el 4 buenas noches un vistazo y no 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 si Gracias.